Bienvenidos al Jardín del Gol, fecha 21 de la Liga Española y se ha jugado un partidazo en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha remontado un 0-12 en contra de la Almería y lo ha derrotado por tres goles a dos. Un partido lleno de situaciones polémicas, de jugadas discutibles, de que comenzó ganando 2-0 la Almería en el primer tiempo. Un resultado justo porque la Almería hizo mejor las cosas que el Real Madrid. Y en el segundo tiempo todo cambia a raíz de ese penal a favor del Madrid. Pero hay una falta previa de Rüdiger que el árbitro no toma en cuenta. Sanciona el penal y Bellingham ponía el 1-2. Ese gol encendió al Real Madrid, lo metió de nuevo a partido. Y de ahí en adelante todo fue situaciones polémicas porque le anulan un gol a Almería por una falta previa al tercer gol, que era un gol bonito de contraataque. Y bueno, el Madrid siguió yendo adelante, buscando el resultado. Logra empatar el partido por intermedio de Vinicius en un gol que también desató polémica. Fueron al VAR, finalmente la pelota le pega en la manga de la camiseta y el árbitro determina que el gol es válido. Y en los minutos finales apareció Carvajal para poner el 3-2, minuto 99. No dio 11 el árbitro por tantas revisiones que hubo en el VAR. Y ha sido una victoria extraordinaria para el Real Madrid. Seguramente algunos estarán criticando el accionar del árbitro porque en sí tuvo que ver mucho en la remontada porque fue el gol, el 1-2, que le dio nuevamente vida al Real Madrid y lo metió en partido. Y ahora con este resultado se ubica en la cima. Otro partido jugado hasta el momento es el Osasuna que le ganó 3-2 al Getafe. Y ahora vamos a revisar la tabla de posiciones, cómo va hasta el momento. Real Madrid es líder con 51 puntos. Ha sacado 2 al Girona y ya tiene la misma cantidad de partidos. Segundo, precisamente Girona con 49, tercero Atleti de Bilbao con 41, cuarto Barcelona con 41, quinto Atlético de Madrid con 38, sexto Real Sociedad con 35, séptimo Valencia con 32, octavo Las Palmas con 31, noveno Betis con 31, décimo Getafe con 26. En el otro lado de la tabla de la Liga Española tenemos en el puesto 11, Osasuna con 25 puntos, puesto 12 para La Vez con 23, puesto 13 para Rayo Vallecano con 23, puesto 14 para Villarreal con 20, puesto 15 para Mallorca con 20. Puesto 16 para Celta con 17, puesto 17 para Sevilla con 16, puesto 18 para Cádiz con 15, puesto 19 para Granada con 11 y último Almería con 6 unidades que estuvo cerca de la hazaña. Seguramente sienten que le han metido la mano a la Almería tras este partido ante el Real Madrid que por ahora es puntero y la fecha continúa. Está jugando Betis contra el Barcelona, Girona recibirá al Sevilla para cerrar la jornada dominical y el día lunes Atlético de Madrid visitará Granada para finalizar la jornada número 21 de la Liga Española que por ahora tiene como puntero al Real Madrid a la espera de lo que haga el Girona contra el Sevilla. Así que estaremos pendientes al resto de la jornada para comentarlo con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!